La Dirección de Obras Públicas inició con las pruebas de la máquina térmica de bacheo, cuya demostración se realizó este martes 7 de noviembre durante la Brigada de Servicios DIF que se llevó a cabo en la colonia Villa Centenario. El titular de la dependencia, Juan Adolfo Bombertrap Saracho, dijo que las primeras actividades de bacheo se desarrollarán en vialidades principales y posteriormente en otras secundarias para probar el funcionamiento de esta tecnología innovadora que ofrece mayor calidad en los trabajos de bacheo. Explicó que se trata de una máquina térmica de bacheo que calienta el asfalto y degrada la parte superior al cual se le agrega el material y queda como nuevo. Se recurre a estos equipos buscando las mejores opciones a un lado que es la primera maquinaria térmica en su tipo que entra al país para dar la mejor calidad en la reparación de los baches. Bombertrap Saracho refirió que si bien no va a solucionar el rezago histórico de baches y pavimento en mal estado, es un paliativo con el que se atenderán las vialidades principales y posteriormente las secundarias.